Tuve la suerte de estar por algunas ciudades de México, a la país al que voy a volver en muy breve tiempo. Y una de las cosas que me admiró de México y también de aquí a Estados Unidos es justamente la velocidad, ¿no? En todo sentido, la velocidad en la que de alguna manera estamos todos un poco viviendo, ¿no? Así que me gusta empezar con esta canción porque se llama Esta Velocidad, justamente. Y es una canción que me ayuda mucho a tratar de bajar algunos cambios, como decimos, ¿no? Aunque ahora casi todos los autos tienen caja automática, pero... Esta canción habla un poco de eso. Me gusta esta velocidad El viento apenas me despeina La tarde ya está por llegar Y el tibio aliento de la leña Me gusta verte, vos estás, tomarte en ello todo el tiempo La tarde ya está por llegar La siento así Caer por dentro Me gusta esta velocidad Me gusta esta velocidad Porque puedo hablar Con una y otra orilla Ahora entiendo un poco más Ahora entiendo un poco más Estas estrellas Que apenas brillan y Si esperar Fuese solo la esperar Y si partís No oírse nunca Si sientes Si sientes Que te llama el mar No veo por qué No veo por qué Penas que parar No oírsevelt No oírte nunca No oírse nunca Y si esperar Y si quieras Es que me llama al mar No veo por qué Tengas que parar Bueno, voy a poner mi cafecito acá arriba Gracias a Ana por ese impresionante stand Que armó en un tiempo récord En Rosario, en Tierra